Hola, ¿sabías que si tienes una columna en tus interiores que estorba, puedes aprovecharla? Muchas veces esto suele ser como un error o un dolor de cabeza para nosotros, ya que consideramos que una columna atravesada en nuestros interiores no es nada atractiva. Sin embargo, aquí te traemos algunas ideas para que le saques el máximo provecho. Una de las ideas más simples es que recubras esta columna con algún material que sea tu favorito. Así le darás nueva vida y una nueva apariencia. Inclusive puedes hacerla protagonista e incluirla en el diseño de tus interiores. Otra idea es ponerle apliques de diferentes materiales, e inclusive puedes poner iluminación y darle un nuevo aspecto. Si eres amante del vino, esta idea te va a encantar. También puedes pintarla de tu color favorito y aprovecharla para hacer un pequeño rincón verde dentro de tu hogar. Otra buena idea no solo para aprovechar la columna, sino el espacio que queda entre columna y pared, es incorporarla como una pequeña banca de lectura o para recibir a tus visitas. Aquí te dejamos otro ejemplo. También puedes aprovechar este espacio para incluir repisas y utilizarla para decoraciones o como un librero. Aquí te dejamos otra idea con repisas. Inclusive puedes resaltar tus traves y columnas con otro material, y hacer una combinación de todos los ejemplos anteriores para crear tu propio estilo y tu propio diseño. Y por último puedes añadir un toque de sofisticación recubriendo tu columna con espejo. Además de que lograrás incorporar mayor amplitud visual a tus espacios. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido, como Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Y recuerda también que puedes visitarnos en nuestra página oficial para conocer más sobre nuestros proyectos y servicios. ¡Gracias!